Saludos camarada de produceaudio.net, espero que estés teniendo un día tremendamente productivo. Yo quiero compartir contigo hoy un consejo sobre mezcla. De hecho, un consejo que deberías intentar aplicar antes de comenzar tus mezclas. Una vez que tienes, como tengo yo aquí, tus pistas importadas y antes de comenzar tus mezclas, deberías preocuparte por los niveles a los que vas a mezclar, es decir, por los niveles de cada una de las pistas y tu nivel final. Y antes de continuar hablando en profundidad de los niveles óptimos a la hora de mezclar, imagino que estás aquí porque te interesa el arte de la mezcla, te interesa aprender a mezclar o te interesa mejorar tus mezclas si ya llevas un tiempo mezclando. Y tengo un regalo muy especial para ti. Se trata de un video training gratuito de más de una hora donde tú y yo vamos a desvelar tres secretos para transformar tus mezclas en solo 24 horas y con el setup que ya tienes en casa. Es un video training al que puedes acceder de forma gratuita en produceaudio.net barra regalo. Y es un video training además que está basado en la misma filosofía que está basada en el vídeo que estás viendo hoy. No tiene nada que ver con plugins, no tiene nada que ver con equipos, no tiene nada que ver con tarjetas de sonido, tiene que ver contigo, con el artesano, con tu método de trabajo, con tu capacidad de escuchar, de analizar, detectar problemas y solucionar. Así que no lo dejes porque es un video training cargadísimo de valor que seguro que te va a inspirar muchísimo, que seguro que te va a hacer reflexionar muchísimo. Y además al verlo vas a poder descargar también el PDF con toda la información que vas a ver en el video training. La vas a tener también en un PDF descargable para que puedas consultarla a un solo clic. De hecho fíjate que es un ebook con varias páginas, con todo lo que vamos a hablar en el video training para que como te digo lo tengas accesible a un solo clic. Así que no te lo pierdas en produceaudio.net barra regalo. Y volvemos a hablar de game staging. Y antes de mostrarte aquí en mi secuenciador, en mi sesión de trabajo, cómo lo hago yo y cómo puedes hacerlo tú, nos vamos a poner en antecedentes un segundo y vamos a hablar un poquito de algunos conceptos teóricos que yo creo que te van a ayudar mucho a comprender todo el potencial de este consejo que quiero compartirlo contigo porque estoy convencido de que puede disparar tus resultados sonoros si no lo estás teniendo en cuenta a día de hoy. Entonces en primer lugar deberíamos plantearnos qué es el game staging, qué son las etapas de ganancia y son los distintos pasos de cambio de ganancia que sigue tu audio a lo largo del proceso productivo al ser amplificado. Piensa en cuando compones una canción son muchos pasos que vas a tener que dar para convertir esa idea en un producto consumible. El primer paso será la grabación. Tú vas a coger un micrófono por ejemplo te lo vas a poner delante de la boca y vas a empezar a cantar. Ese micrófono va a transformar los impulsos en una señal eléctrica y va a ir conectado a un preamplificador, un previo. Y ese preamplificador lo que va a hacer es aumentar la ganancia, aumentar la señal. Luego eso lo va a convertir tu tarjeta en ceros y unos y va a entrar en tu Pro Tools y lo vas a tener en tu disco duro como tengo yo aquí las pistas de esta sesión. Y ahí también tú vas a poder por un lado subir y bajar el fader, subir el volumen, bajar el volumen. Es decir que vas a seguir cambiando la ganancia. Incluso cuando aplicas procesamiento, un plugin que añade por ejemplo saturación, vas a probablemente cambiar la ganancia. Luego en la fase de mastering vas a coger tu mezcla ya terminada y le vas a pegar un subidón para arriba y vas a cambiar la ganancia. Es decir, si te das cuenta, a lo largo del proceso productivo tu audio pasa por un montón de escalones, de etapas de ganancia donde se altera el volumen de tu audio. Entonces, ¿por qué debes tener cuidado con cada etapa de ganancia? Pues simplemente por la distorsión, por el clipping, la distorsión digital que puede arruinar una pista y arruinar el resto de la producción. Lógicamente si tienes un temazo pero a la hora de grabar, por ejemplo, lo grabas con demasiada ganancia y de repente tienes distorsión digital, pues da igual que luego seas un buen editor o un buen ingeniero de mezcla, no vas a poder salvar ese audio. Igual que si lo grabas muy bien pero te lo llevas a una sesión de mezcla y allí lo clipeas y lo distorsionas, pues cuando llegues al mastering ya no vas a poder mejorar eso, no vas a poder solucionarlo. Entonces hay que tener mucho cuidado con las etapas de ganancia, con el gain staging. Y yo quiero hoy hablar del gain staging principalmente orientado a la mezcla, pero fíjate que esto es un concepto que tenemos que tener en cuenta a lo largo de toda la producción musical. Por último, ¿qué necesitas para tener el control sobre las etapas de ganancia de tu audio? Pues en tus grabaciones, como te decía, evita el clipping, mantente en una zona conservadora en la entrada de tu audio, en la ganancia de entrada y piensa en que no es lo mismo el mundo analógico que el mundo digital. Ahora vamos a hablar de eso, pero piensa que a día de hoy no hace falta que te vayas súper arriba, así que simplemente evita el clipping. Y luego en el resto de etapas productivas, ya en la edición, en la mezcla, en el mastering, pues lo vas a poder ajustar de varias formas distintas que te voy a mostrar ahora, pero lo vas a poder ajustar muy fácil y simplemente con que ese audio pues no venga destrozado de la fase de grabación, pues mira, vas a poder trabajar con él probablemente. Entonces una vez que hemos hablado de los fundamentos, me gustaría que hablemos de lo que te decía hace un segundo, el mundo analógico versus el mundo digital, ¿de acuerdo? En el mundo analógico luchamos contra un ruido de fondo, un un gis, un ruido propio de los equipos analógicos, por lo que tendemos a grabar y trabajar a grandes niveles de entrada, por ejemplo, ¿no? La guitarra, la voz, cuando grabas en una consola analógica, cuando grabas en el entorno analógico, se tiende a grabar con mucho nivel de entrada para conseguir un ratio de señal-ruido tan amplio como sea posible. Es decir, como tengo un ruido de fondo continuo, voy a grabar muy alto para que siempre esa diferencia entre el ruido y mi señal sea muy grande, cuanto más grande mejor, ¿de acuerdo? Así, cuando yo tire del volumen hacia arriba de mis señales, voy a tirar también del ruido, pero si mis señales ya están bien, bien gorditas, de volumen bien altas, pues voy a tener que tirar muy poco y el ruido va a subir muy poco. Eso era lo que han hecho los ingenieros y lo que hacen los ingenieros que trabajan en el mundo analógico. Pero en el mundo digital, donde tú y yo trabajamos, en un entorno casero, en un entorno de un estudio en casa normal, no tienes ningún ruido. Y el headroom, que es el espacio que hay entre tu pico máximo y el tope, pues es capacidad de procesamiento digital, de procesamiento en bits, porque nosotros no estamos trabajando con una cinta y una mesa, estamos trabajando con ceros y unos. Así que todo ese espacio que dejamos es capacidad de rendimiento que le dejamos a nuestra máquina para procesar esa pista o ese audio. Así que no tiene mucho sentido forzar la máquina. De hecho, cada mundo tiene unos límites diferentes de ganancia. El mundo analógico tiene un 0 dB, pero tú puedes pasar de ese 0 dB, irte a más 1, más 2 y probablemente cuando incides en una cinta, pues puedes conseguir una saturación cálida, agradable. Es algo inherente al mundo analógico y algo que nos gusta mucho, de hecho, y se echa mucho de menos. Por eso hay mucho plugin emulando a cacharros analógicos. Pero en el mundo digital, el techo es 0 dB full scale, que es, fíjate, este 0 que hay aquí. Esto es el techo y a partir de ahí, lo que conseguimos es clipping, es distorsión digital. Lo que hace tu secuenciador es cortar esos trozos. Directamente se cortan y se genera un ruido, una distorsión digital que, desde luego, no tiene nada que ver con la cálida y agradable distorsión analógica. Así que nosotros vamos a evitarlo. Decíamos que no tenemos ruido con el que competir, pues ¿por qué nos vamos a ir tan arriba y nos vamos a arriesgar a dañar nuestro audio de forma irremisible? De hecho, en el mundo digital todos los valores que vas a tener de medición son negativos, ya que el mínimo es menos infinito dB full scale y el máximo cero dB full scale. De hecho, el FS tiene que ver con full scale, que es la medición digital que se hace en cualquier secuenciador, como el mío, como el tuyo. ¿De acuerdo? Por otro lado, cuatro ventajas de controlar el nivel de tus pistas y que si no lo estás haciendo a día de hoy, lo vas a notar súper rápido. Por un lado, como te decía, vas a evitar en todo momento el clipping, la distorsión digital, que de hecho jamás escuchas en mezclas profesionales. Si tú pones la radio y escuchas los temas que son en la radio, ninguno tiene clipping. Ninguno. Es decir, esto es algo que los profesionales no hacen y que muchas veces puede distinguir también una demo de un producto profesional, sin duda. El no tener cuidado con el clipping, con la distorsión y el no tener cuidado con las etapas de ganancia y con mezclar a niveles adecuados. Por otro lado, vas a dejar espacio suficiente para el procesamiento de tus pistas, tanto a nivel digital, como te decía, para dejar ceros y unos y capacidad a tu CPU de que funcione, como también para poder añadir algo de nivel con tus plugins. Piensa que si tú tienes tu señal en crudo y luego quieres procesarla, a veces, no es lo ideal, pero a veces pasa que la ganancia sube. Entonces vas a tener espacio para que esa ganancia suba sin clipear y sin distorsionar. Por otro lado, tu master out, tu boot de salida, tu sumatoria, esa pista en estéreo por donde van a pasar todas las pistas de tu proyecto, también va a tener suficiente headroom, suficiente espacio para evitar, por un lado, distorsionar y para poder procesar también, que de hecho en el master boost vas a querer procesar probablemente. Y por último, tus plugins, tus queridos plugins van a rendir mucho mejor, especialmente los que emulan los equipos analógicos tradicionales, como por ejemplo los plugins que emulan los canales de la mesa SSL o los que emulan un PULTECH o los que emulan un Fairchild o los que emulan un 1176 de EURAY. Todos esos plugins que emulan cacharros analógicos tienen una recomendación de entrada a menos 18 dB Full Scale como punto de partida según los manuales y sus fabricantes. Es decir, que el propio fabricante como punto de partida te está recomendando que incidas en el plugin con una ganancia determinada y te está diciendo menos 18 dB Full Scale como punto inicial. Por supuesto vas a poder incidir a menor y a mayor volumen, pero te están recomendando fíjate un sweet spot por algo. Así que cuatro ventajas claras que te van a servir para evitar el clipping, para tener espacio para procesar tus pistas, para también poder procesar tu master out y dejar espacio ahí y no correr riesgos y por último para que tus plugins rindan mejor, para que tus plugins rindan un poquito más holgados, un poquito más cómodos. Así que ahora sí que vamos a entrar en materia ya que hemos hablado de los fundamentos y vamos a ver cómo puedes tú controlar tu gain, cómo controlar tus niveles en la mezcla para poder trabajar a niveles óptimos y para no destrozar tu audio, para no cometer errores que dilapiden tu sonido final simplemente por no prestar atención a algo tan básico como esto. Entonces por un lado tienes una forma muy sencilla de controlar el game staging y es simplemente vigilar los medidores de tu tarjeta cuando estás grabando y de tu secuenciador hasta que estés más o menos en la parte media donde el verde y el amarillo se juntan y siempre evitar entrar en la zona roja en todo momento. Si te fijas aquí yo te he puesto tres canales, uno con muy poquita ganancia. Fíjate que el medidor nos está diciendo menos 32, menos 22, menos 25 de best full scale. Probablemente está muy abajo, ¿no? Se puede grabar o trabajar a un nivel un poquito mayor. El segundo, el caso 2, está clipeando, está arriba del todo en 0 de best full scale y picando en rojo. Esto es un destrozo a todos los niveles y es lo que queremos evitar en todo momento. Tanto en nuestras pistas individuales a la hora de mezclar o de editar o incluso de grabar como en nuestro master bus, en nuestra salida. No queremos clipear nunca. De hecho, más vale quedarse corto que pasarse porque luego tú vas a poder subir este volumen, pero si has clipeado y has reventado el audio tanto cuando estaba grabando como cuando lo has procesado, en los siguientes pasos que querrás dar en tu producción ya no vas a poder solucionar esto. Así que el punto 2 es lo que hay que evitar de toda costa. Pero fíjate que el punto 3 pues tiene una ganancia media donde el verde se junta con el amarillo, tiene algunos picos un poquito más arriba. Esto es una ganancia ideal tanto para grabar como para mezclar, como para tus pistas, para tu bus de salida. ¿Por qué? Por lo que decíamos, no estás llegando a la zona roja, a la zona peligrosa en ningún momento, ni siquiera con un pico, con un golpe aislado que haya. Estás trabajando y dejando mucho espacio aquí y los plugins que van a estar en esta pista van a recibir el audio con esta ganancia y van a trabajar un poquito mejor. Así que una forma muy sencilla de hacerlo simplemente mirando los medidores. Luego tienes una forma numérica de hacerlo y es mantener tus niveles entre menos 18 y menos 10 dB Full Scale y con picos entre menos 8, menos 6 y menos 5 dB Full Scale, que es más o menos lo que vemos aquí. La señal media pues está entre menos 18 y menos 10 en esta zona y luego los picos pues en esta zona, pero nunca llegando al rojo. Eso es lo suyo para prevenir porque una vez más, esto es el mundo digital, aquí no competimos contra ningún ruido de base, no hace falta irse muy arriba. Por último, tres herramientas que te voy a mostrar ahora mismo por fin ya el caso práctico para un control total de tus niveles, ¿vale? En el momento de la mezcla que hoy hemos venido a hablar de mezcla. Por un lado, clip gain o un algoritmo similar. El clip gain es algo de Pro Tools que te lo voy a enseñar ahora mismo, que lo puedes hacer de forma visual. Por otro lado, audio suite o cualquier tipo de procesamiento estático que tenga tu secuenciador que también te voy a enseñar cómo hacerlo ahora mismo. Y por último, un plugin, un trimmer, un trimmer, un plugin que emula, es un potenciómetro de volumen que es lo que tienen las mesas analógicas de toda la vida. En cada canal, al principio del todo, hay un botón de trim. ¿Para qué? Para poder ajustar la ganancia de entrada del audio en esa pista y luego procesar, ¿vale? Así que vamos a ver en primer lugar el clip gain. Fíjate que yo tengo aquí una sesión y de hecho, tengo todos los canales, los tengo muteados, aquí no está sonando nada. Pero fíjate que sí tengo una medición del nivel de mi audio. Y además, en mi configuración, en mis opciones de Pro Tools, yo le he pedido que me haga una medición de pre atenuador. Esto es el prefader metering de toda la vida. Si yo lo quito, cuando yo doy al play, no aparece nada. Y de hecho, si yo, por ejemplo, hablo de la pista de aéreos, este medidor me va a ir cambiando a medida que yo cambio el fader, el atenuador. Mientras que si yo estoy en modo medición pre fader, por mucho que yo cambie el volumen de esa pista, el medidor me va a dar el volumen real que tiene esa pista, la ganancia real con la que fue grabada o con la que ha llegado a la mezcla. Entonces, es muy sencillo ahora, simplemente a nivel visual, poder ver en los medidores, pues qué pistas están picando muy arriba o cuáles están muy abajo. Fíjate. Fíjate que bombo, cajas ampli y probablemente el bajo de ampli, ya lo veo que están muy arriba. No hace falta que escuche nada, simplemente puedo verlo. De hecho, puedo hacerlo también en modo visual aquí. Venirme aquí y decir, mira, este bombo, obviamente, tiene mucha más señal, mucha más ganancia que este. Pues simplemente puedo bajar con el clip gain, que es la herramienta que te digo de Pro Tools, pues le voy a bajar un poquito. Igual que, por ejemplo, a esta caja, pues también le voy a bajar un poquito. Fíjate que a nivel gráfico se puede hacer. Y decíamos que el bajo, sí, sí, el bajo, fíjate qué dibujo tiene. Se puede bajar un poquito. Ese bajo ya está en una zona mucho más óptima para mí. ¿De acuerdo? Así que clip gain, que es una herramienta que probablemente cualquier secuenciador a día de hoy trae. Pero si no la tienes, imagínate que dices, yo no puedo procesar eso, no tengo la capacidad de cambiar esto. Bueno, pues puedes venirte aquí y hacer un procesamiento estático, que es la segunda forma que te decía. Con Audio Suite en Pro Tools, aquí en Audio Suite en Pro Tools, y probablemente tú lo tendrás en tu secuenciador, tienes la posibilidad de coger un plugin, por ejemplo aquí un gain, y decirle, oye, a esa pista que tengo seleccionada, bájale el gain, pues, vamos a ver, vamos a bajarle el gain, pues 5 dB, por ejemplo. Y ahora cuando yo le digo renderizar, boom, él me crea una pista nueva donde ha bajado el nivel. Fíjate que esto es una forma de hacerlo de forma estática. Es decir, coges un plugin de gain, seleccionas la pista y lo renderizas. Y ya tienes una pista que está picando en una zona mucho más óptima. Por último, vamos a coger aquí la pista de bombo y vamos a hacerlo como se ha hecho toda la vida en una mesa tradicional. El primer inserto, lo primero que hay es un control de volumen. Pues vamos a poner un trim, un trimmer, en inglés es lo mismo. Y aquí simplemente vamos a controlar cuánto volumen queremos bajar de forma no estática, sino dinámica. Es decir, esto lo podremos cambiar. Justo la forma anterior, pues, era plancharlo y dejarlo ya planchado. En esta, pues, lo podrás alterar. El primer plugin de tu cadena puede ser un trimmer y puedes controlar la ganancia que tienes en cada una de las pistas. Y una vez que has hecho esto, tú ahora te vas a asegurar de que, por un lado, todas tus pistas están rindiendo y están picando en la zona media del medidor. No vas a tener problemas de clipping por ningún sitio. Por otro lado, vas a tener espacio para procesar cada pista con todos los plugins que quieras. Por otro lado, tus plugins van a funcionar mejor. Porque si ahora yo he bajado el volumen de este bombo y ya está en menos 15, menos 12, menos 16, el siguiente plugin va a recibir el audio a ese volumen. Y va a trabajar mucho mejor que si esta pista está picando arriba. Y por último, además, nos vamos a cerciorar de que ahora al trabajar, como nuestras pistas están más o menos en la zona media del medidor, nuestra sumatoria, nuestro master out, por donde pasan todas las pistas, también va a estar en una zona media. Lo que me permite también tener un montón de espacio, no clipear, poder procesar y, en definitiva, esto lo que va a hacer es dejar que mi audio suene tan limpio y tan cristalino y tan parecido a como sonaba originalmente en el mundo, sin añadirme distorsiones, sin clipearlo y sin desvirtuarlo de ninguna forma, para preservar la calidad del audio desde que se concibe la idea y se graba por primera vez la canción hasta que se masteriza y se publica. Entonces, muy importante, camarada, tener en cuenta las etapas de ganancia a lo largo de la producción. Y en el caso de la mezcla, muy importante que comiences tu mezcla simplemente por hacer un pequeño chequeo. Si quieres hacerlo visual y con el clip gain ir bajando o subiendo, por ejemplo, esta pista se puede subir un poquito, subir un poco aquí, incluso, pues no sé, quizá esta se puede subir un poco, no sé, a nivel visual se puede hacer, fíjate, sencillo, sencillo, sencillo. Si no tienes clip gain ya sabes que puedes planchar con un plugin estático, un gain, quitarle o darle el gain que quieras y por último puedes hacerlo de forma dinámica a la antigua usanza como se ha hecho toda la vida en las mesas analógicas con un trimmer como primer plugin de tu cadena para que nunca, nunca, nunca te pase que tu gain esté fuera de control y que acabe desvirtuándose y perdiendo calidad y tú pudiendo conseguir mejores resultados estés perdiendo calidad por el camino por un detalle tan nimio pero tan básico y tan importante como el control de tu ganancia para mezclar siempre a niveles óptimos. Y por supuesto camarada déjame tu opinión, déjame tus comentarios, debajo de este vídeo tienes un box para dejar tu comentario tanto en YouTube como en Facebook como en el blog. No dejes de compartir tu opinión acerca de lo que hemos hablado, acerca de la ganancia, acerca de los niveles con los que tú mezclas, si estás a favor, si estás en contra, si crees que es interesante, no lo sé. Comparte conmigo y con el resto de la comunidad tus ideas y tus opiniones porque así creceremos todos más y mejor. Y recuerda, si estás interesado en el arte de la mezcla, no te pierdas el videotraining, tres secretos para transformar tus mezclas en solo 24 horas, videotraining y pdf descargable incluido, todo de regalo en produceaudio.net barra regalo. Nos vemos allí en las redes sociales o donde tú quieras, que tengas un día tremendamente productivo. Chao.